¡Suscríbete al canal! 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 me parece que se queda recortó para mí se queda recortó porque le va a pegar de impotencia amarilla nada más para emmanuel castellano son que me parece que se la voy a venir villalba porque pero un pequeño saltito antes como diciendo alguien a echarle viene ataca ahora el equipo azul con mucha libertad por derecha ahora hubo mano de villalón para tarjeta se va expulsado villalón lo tiene que echar se salvó el partido pasado de haberse expulsado cuando cometió un tonto penal el pasta que tampoco el centro que cae el arquero salió mal ha tenido un par ya el arquerito que mamá mía no el estilista casi le comete falta sin balón y se viene la contra llama gonzález que está imparable va gonzález lo espera el kaiser gonzález tira centro razón es buenísima gordilla se iba afuera pero fue buena la de biel y que vuelve a tapar figura del partido gato no sé creo que ya se merece la número uno de figura no se la quería llevar el pasta villalba parecía falta y ya se la lleva el pasta luchó y ganó el pasta villalba tira centro sobre el área el cabezazo de tono el arquero arco juega dice el árbitro señores que lindo condimento le da la lluvia a la noche se va a poner rapidita la cancha arco juega se la lleva de muy buena manera sobre el sector izquierdo tira centro el cabezazo y ahí metió un cambio de frente con la cabeza y ahí va castro castro con el centro y el disparo biele biele inmortalizado en otra atapada si no fuera por biel y cómo estaría este partido no pero está para escudero a colocar si no fuera por biel y cómo estaría este partido la va a meter el chuña allá va hidalgo hidalgo con el centro el cabezazo la tuvo en su cabeza 5 y bueno lo dijimos me parece echalo metero claro se relame guillermo franco se relame cascón está tony para el rebote el centro que cae el cabezazo de manuel día ahhh pido en el palo pido en el palo insulito hermano lo que acabo de ver era el mejor gol que iba a ver en mi vida qué pedazo de chilena el chelo carrizo cuando todos cantaron gol pido en el palo se ha salvado el sexo en el final qué golpe de lances que iba a hacer por dios 47-30 no desiste la tensión y la emoción el centro que cae sobre el área cabezazo defensivo la tenera ahí está pierdillo offside offside cobró en línea se recalientan todos castro con su índice no dice no figueroa dice vos estás loco mirá lo que cobraron señores que mereció mereció sobre el final huracán no te equivocás te equivocás te equivocás te equivocás el que estaba adelantado era Mauricio Pérez sí está bien recriminarte le sacaste la amarilla está perfecto él está adelantado Sia no Sia está veniendo con el último defensor está perfectamente habilitado le quitaste la victoria de las manos a Huracán pelota para Tony Piergui de la área se dejó caer amarilla lo va a expulsar viene el árbitro viene el árbitro ¿no estaba molestado Tony? no no estaba molestado aquí lo molestó recién hay que adicionar dos más por lo menos el árbitro lo terminó el árbitro cobarde como él solo Ceballo qué miedo que tiene se va a armar una tangana terrible Ceballo cobarde Ceballo mostró no estar capacitado para un partido como este él y su terna termina anulándole un gol a Tony Piergui el segundo asistente que me va a buscar aquí el nombre mi amigo Cristian Castro sobre el final espero que no le hayan metido la mano en la lata Huracán como acostumbramos a que suceda todo el torneo argentino de pasado señoras y señores ha sido empate a cero lamentablemente le anularon un gol sobre el final en línea Córdoba Martín le anuló un gol que aparentemente fue lícito mi amigo Castro dice que no estaba en offside por bien de línea cuando subamos la repetición cuando subamos el resumen le conviene a línea que no esté adelantado que esté adelantado por su reputación ¿no? lamentablemente una vez más los árbitros terminan ensuciando lo que fue esta fiesta el SEC quizá mereció más porque tuvo mejores situaciones de gol que la de Huracán pero Huracán sobre el final mereció llevarse la victoria porque el SEC se acobardó se tiró atrás cual equipo chico y la verdad que está para jugarle todo el partido igual igual a un equipo como Huracán señoras y señores